Música Hoy es un mar este gallo en medio de la nación Hoy ganó bien en medio de la batalla Música Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie Quiso pedir permiso y es cuando el hombre es cobarde Pero también es cuando el hombre es cobarde Soy malo que no me cindro, que no me cindro Recuerdo cuando en oriente brilló el astro diamantino Recuerdo cuando en oriente brilló el astro diamantino con su rayo cristalino y alumbrado el reluciente venidame hermano y alumbrado el reluciente para que soñar despierto, soñar despierto con horizontes de luz si una tumba y una cruz, oye mi hermano es la herencia de todo muerto Más allá de no sé dónde, de no sé dónde va, pero no sé si no corrompándolo me matan a mí también, pero mi hermano me matan a mí también el que vive a vuelta para y se casa en tierra ajena perdón mi vida y se casa en tierra ajena, no sabe si la cuesta o si la mujer es buena perdón mi hermano, si la mujer es buena todos creen que el cantar es lo más, saber la boca y el cantar tiene sentido y saber cuánto le tocas, oídalo bien y saber cuánto le tocas a mí me gusta cantar, donde canta o les canta y que sepa declarar el eco de su garganta y que sepa declarar el eco de su garganta, oídalo bien, el eco de su garganta ¡Ay, lo amo! cantando el zumba que zumba, zumba que zumba fue que yo me enamoré yo voy a seguir cantando, perdón mi vida para enamorarme otra vez